Si quiere, diputado Buca, puede leer el proyecto de resolución para los diputados que no tienen arriba de su escritorio la copia. Lo conocen, es un proyecto que tiene que ver con incorporar a las provincias en el tratamiento del tema que hemos abordado durante toda esta jornada, que entendemos que están atravesando una situación económica y social realmente muy complicada, y ante gestiones que han realizado en el día de ayer el bloque Juntos por el Cambio, que entendemos que fueron incompletas porque faltaron justamente incorporar bloques e interbloques de esta honorable Cámara de Diputados, como así también la participación concreta de las provincias. Nosotros estamos proponiendo en este proyecto de resolución, no solamente que esa mesa que va a estar conformada por integrantes del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, de Jefatura de Gabinete, sea también incorpora a todos los interbloques y bloques de este Congreso y a un integrante designado por cada una de las provincias.